Muy bien, seguimos Enrico Alcuadrado, seguimos en vivo, acá estamos en la señal de Canal 5 Santa Fe, C5SF y también en agencia de noticias DERF, en www.derfe.com.ar, donde se replican las entrevistas que realizamos a lo largo del programa y nos vamos a meter justamente en una comunicación. Me dicen que tenemos en línea a la concejala de nuestra ciudad, del partido Creo, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, me refiero a Valeria López Delsar. La concejala, Andrés Batistela, la saluda, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, gracias a ustedes. ¿Cómo le va? Primero, antes de meternos en un tema que hoy ha presentado, antes de meternos de lleno en eso, quería preguntarle, bueno, en estos primeros días de trabajo, ¿con qué consejo se ha encontrado? ¿Qué es lo que se viene charlando y cómo se han constituido dentro del Frente Progresista Cívico y Social para ser, bueno, la espada legislativa del Intendente Emilio Jatón, Valeria? Así es, bueno, como vos decís, juramos el 6 de diciembre y a partir de ese momento, bueno, con la elección de la presidencia del Consejo, que ha quedado en manos del Frente Progresista, hemos, bueno, consolidado el trabajo que ya desde la elección hasta el momento de asumir, veníamos aceitando con las distintas fuerzas que integramos del Frente Progresista y que tenemos representación en este nuevo consejo. Vivo Nuevo, por la nueva representación, hay varios recambios, recambio generacional, recambio también en las distintas fuerzas políticas que lo integran, así que, bueno, venimos haciendo un muy buen trabajo con los otros 6 concejales del Frente Progresista. Ajá, bien, y es un consejo ahora que tiene una constitución donde van a tener que dialogar mucho, me imagino, porque además del Frente Progresista Cívico y Social, hasta cambiemos el peronismo y este año también se agrega la banca de barrio 88, ¿no? Así es, la banca de barrio que, bueno, que viene, digamos, a completar el escenario de las distintas fuerzas políticas en el recinto, pero yo creo que vamos a trabajar logrando esos consensos con las otras fuerzas políticas desde el Frente para lograr acompañar desde el Consejo las distintas, digamos, políticas que, bueno, que el Intendente Emilio Jatón necesite de nuestro respaldo en el Consejo. Claro, también me imagino el partido, creo, debe estar, bueno, contento por la designación de Franco Ponce de León en un importante cargo dentro de lo que es el Ejecutivo Municipal. Así es, integrando el gabinete del Intendente Emilio Jatón, estamos muy contentos, en realidad en general estamos muy contentos con lo que ha significado electoralmente y también, bueno, en los distintos ejecutivos este año para el espacio PEO. La verdad que es un espacio nuevo que, bueno, que venimos trabajando desde hace un tiempo desde otras fuerzas políticas, pero que decidimos armar este espacio provincial que, bueno, que es un máximo referente también en Rosario, es el Intendente Pablo Jatón. Y, bueno, la verdad que para nosotros ha sido un año con un debut electoral muy positivo y, bueno, trabajando en sintonía también con el concejal Fabricio Fiatis de la ciudad de Rosario, en las distintas iniciativas a impulsar. Y, bueno, y lo de Franco nos pone muy contentos porque es una persona que viene trabajando en los temas del área que tiene a su cargo y le va a dar una impronta de, haciendo mucho hincapié y de mucha importancia en lo que tiene que ver con la participación ciudadana, con escuchar a los vecinos, con trabajar en la proximidad del gobierno local en cada barrio y distrito de la ciudad. Valeria, vamos a meternos en el tema por el que la llamamos y es por esta campaña de concientización y cuidado de la piel ante la exposición solar. Cuéntenos un poquito de qué se trataría esta campaña. Así es, presenté esta iniciativa, un proyecto de ordenanza por una política municipal de prevención y cuidado de la piel ante la exposición solar. Este proyecto tiene principalmente tres ejes fundamentales, uno que tiene que ver con la colocación de señalética, letreros en el acceso a las playas, solarium habilitados por el municipio o los piletones de los distintos parques de la ciudad de Santa Fe, donde se concientiza acerca de los cuidados de la piel para prevenir, bueno, todos los efectos nocivos del sol, no solo para quienes deciden disfrutar del sol, sino para quienes deciden practicar algún deporte al aire libre. Otro de los ejes es el emplazamiento de lo que denominamos solmáforos en distintos solares, en plazas y lugares al aire libre de la ciudad, que son medidores de la radiación solar, nos dan una información en tiempo real acerca de la radiación de ese día, de ese momento en ese lugar a la que estamos expuestos. Y también en ese sentido habilitamos al ejecutivo que pueda celebrar convenios de colaboración con universidades y escuelas técnicas de la ciudad y de la región para desarrollar y para diseñar estos medidores de la radiación, porque bueno, son herramientas con una tecnología innovativa que permiten, bueno, concientizar de todos los peligros que nuestra piel, nuestra vista, nuestro sistema inmunológico está expuesto frente, digamos, a la exposición solar. Después, y por último, un dispositivo educativo direccionado a la población en general, una capacitación también al personal municipal que cumple funciones en la vía pública y que están expuestos también a la radiación ultravioleta, y a los medios de comunicación, porque, bueno, los periodistas, los comunicadores, entendemos que son agentes muy importantes en la difusión de estos temas, entonces le pedimos al ejecutivo que realice talleres destinados a los medios de comunicación para incentivar la difusión acerca del índice ultravioleta y que esa información se incorpore en las partes de trenza del servicio meteorológico, que, bueno, que forman parte de las noticias diarias en los medios gráficos, en las radios y en la televisión. Claro, y podemos decir en lo didáctico, no quiero equivocarme, pero en horas de la siesta, por ejemplo, directamente lo que se dice es que no hay que exponerse al sol. Exactamente, en horarios de entre las 10 de la mañana hasta las 16 horas, son los horarios más perjudiciales. Todos estos consejos o tips para el cuidado de la piel son los que sugerimos que se incorporen en los letreros de acceso a las playas, bueno, las distintas medidas de autocuidado y autoprotección de quienes decidan disfrutar del sol para que no se vean expuestos a las consecuencias negativas del sol. Claro, esto no es algo que van a poder ni que pueden resolver desde el consejo, no en todo caso algo que habría que sancionar a nivel nacional, pero una locura lo que valen los protectores solares, concejala, que 500 pesos para algo que es algo vital para la salud me parece una locura. Sí, así bien hay otras competencias a nivel provincial que han también presentado algunas iniciativas en cuanto a que las obras sociales deberían cubrir los protectores solares, digamos, porque es una política de salud pública, de todos modos desde nuestra competencia del consejo también presentamos un proyecto de comunicación para que el LIF pueda desarrollar, digamos, la producción de protectores solares para Santa Fe. Otra cosa que me gustaría hacer hincapié es que esta iniciativa que presenté ha sido consensuada y trabajada con el Colegio de Cosmetólogas de la provincia de Santa Fe, de la primera circuncreción, cuya presidenta es María Fernanda Giavedoni, y que también el Concejal Carlos Suárez y Sebastián Piñata me han acompañado en esta iniciativa porque ya venían trabajando con las cosmetólogas en la campaña de prevención del cáncer de piel. Bien, esto ya, ¿cuándo llegaría al recinto, Valeria? Mira, nosotros creemos que antes del inicio del periodo ordinario de sesiones vamos a estar teniendo algunos otros temas que van a habilitar el periodo extraordinario, así que fines de enero, principios de febrero, todavía estamos a tiempo, todavía hay mucho veranito, sol y altas temperaturas para que podamos llevar adelante y convertir en ordenanza este proyecto. Bien. Concejala, le agradecemos por su tiempo, ¿eh? Muy amable. A ustedes por la difusión, gracias. Chao, chao. La concejala del partido, creo, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, Valeria López Delsar, por esta campaña de concientización sobre la exposición a los rayos del sol. De 10 a 16, directamente hay que evitar estar expuesto al sol. De 10 de la mañana a 4 de la tarde no hay que tomar sol, ni con protector, ni de ninguna manera. Bueno, después ojalá que en algún momento el tema de los protectores solares no valgan lo que valen ahora, 500 pesos, 600 pesos, una locura. Estamos hablando de un tema de salud, en definitiva. Ojalá prospere esto de que sea el LIFE, el laboratorio de la provincia de Santa Fe, el que comience también a producir una versión más económica, pero que cumpla con las mismas funciones. Vamos a ver.